Yo sé bien que es para yo, pero el día que yo me muerco, sé que tendrás que irán. Dirás que no me quisiste, pero va a sentar muy triste, y así te vas a quedar. No tengo trato de ruedas, y nadie me comprenda, pero sigo siempre en él. No tengo trato de ruedas, y así te vas a quedar. No tengo trato de ruedas, y así te vas a quedar. No tengo trato de ruedas, y así te vas a quedar. No tengo trato de ruedas, y así te vas a quedar. No tengo trato de ruedas. No tengo trato. No tengo trato de ruedas. No tengo trato de ruedas. No tengo trato de ruedas.